Hola Vine para hablar Mira, Susu, yo no tuve la culpa de lo que pasó anoche Tú no debiste venir sola Yo hice lo imposible por salir, pero Pepe estaba vigilándome y de ahí aparecieron esas chicas y... ¿Puedes dejarme sola? ¿Ya? ¿Está bien? Por tu culpa va a ser un rato horrible Ese tipo me agarró de la cintura Yo pensé que era Susu, que estaba jugando Pero cuando volteé... Fue horrible y todo por tu culpa ¿Pensaste que era yo? No quiero volver a verte Siempre me traes problemas Aléjate de mí Esto se acabó No sé en qué estaba pensando Adiós para siempre Susu, perdóname Yo no sabía que... ¿Así te agarró? Sí ¿Y te cogió muy fuerte? Sí, muy... muy fuerte ¿Y sentiste miedo? Sí Siento mucho... mucho miedo Ahora me vas a escuchar Soy yo quien pone las reglas ¿Entendiste? Sí Sí, tú... tú eres el que manda Tú eres el más fuerte Soy tan frágil en tus manos Esta noche me quedé en su casa La otra noche la estaba besando Brava, 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 brava Bravísimo, bravísimo Muy bien, ¿ah? Muy bien ¿Qué besito? Pero sigue nomás Por mí no se preocupe Sigue, sigue, sigue Muy bien, ¿ah? Bravo, 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 bravo ¡Eres un mañoso, un aprovechador Un enfermo, un degenerado Y tú, tú eres una aprovechadora No es lo que tú crees, Pepe, ¿ah? Eso es lo que eres, una aprovechadora ¿Ah, no? No, por supuesto que no Tu amiguito cada vez que me ve Se me tira encima Y yo ya no sé qué hacer ¿Qué? Eres tú la que se me tira encima Y a mí me da asco ¿Cómo crees que me siento Cada vez que me besas, ah? Te juro que la próxima vez que me beses ¿Qué, qué, qué? Y no me vuelvas a besar Con tus pinquilabios horribles ¡Ordinario! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Qué tienes? Pepe, a mí esa mujer me da náuseas Sí, me parece horrible Pituca, engreída, desabrida Sí, y tú sabes mi gusto, Pepe Tú sabes que me gustan las que tienen color Las que son sabrosas, carnosas Con sabor nacional, Pepe Tú sabes perfectamente eso Tú me conoces, hombre Sí, pues Pepe, es verdad Me gusta la Susú Pepe, perdóname Mira, si a ti te molesta que Susú y yo Tengamos nuestras cositas Yo la dejo en una Porque para mí la amistad es lo más importante de todo Lo más grande, lo más grandioso Y de verdad, no está molesto conmigo, ¿no? No, ¿cómo crees, hermano? Que va a estar molesto contigo, Tito ¡Pero por idiota! ¿Cómo te vas a meter con esa loca, pues, hermano? A Susú le falta un tornillo No hay hombre que la aguante Tú y Susú en una relación, no seas malo, pues... Aguanta, 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 aguanta Oye, oye ¿Y a ti quién te ha dicho que Susú y yo tenemos una relación, ah? Habla, causa Esta noche nos vamos de casa Esta noche ya no pasa Causa Esta noche me quedo en su casa